Si tú me has dicho siempre la verdad, si hubieras recorrido cuando te lloré Si hubieras amado cuando te amaré, seguirás en mis sueños la mejor mujer Si no estuviste al mar, ahora te puedes alejar Si tú supieras lo que eres un tipo de ti, queriendo que olvídate sin saber por qué Y ahora me llamas a quien es ser, me curas y se agrae y piensas en volver Si no estuviste al mar, ahora te puedes alejar Si no estuviste al mar, ahora te puedes alejar Y ahora te puedes alejar Y ahora te puedes alejar Y ahora te puedes alejar Que nadie me ha olvidado como te cuide Por eso no te lo antes haz conmigo Tengo pasado el tiempo, yo también cambié Si no supiste la paz Ahora te puedes marchar A ver el café de mí De nada más que andan Lo vivo conmigo Ya tengo con mi canal Y yo sé que el humor que viene era lo que yo pedí Que nadie te ha quitado como te piste Por eso es bueno que estás aquí Pero pasamente por el café de mí Si no supiste la paz Ahora te puedes marchar Si no supiste la paz Ahora te puedes marchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!